Hoy me regalo tres minutos para contemplar Con asombro la belleza que envuelve mi vida Gracias a ti, Dios gracias a ti Hoy me arrodillo en la almohada de la gratitud Porque se me ha dado tanto que no tengo tiempo Para recordar lo que me ha faltado Tengo todo gracias a ti No me hace falta nada por ti Hoy descubriré los milagros que viven en lo simple Besaré la tierra con los pies Pintaré rostros con sonrisas otra vez Otra vez Tengo todo gracias a ti No me hace falta nada por ti Tengo todo gracias a ti No me hace falta nada por ti Respiraré este segundo Porque tengo vida Dios gracias a ti Hoy me regalo tres minutos para contemplar Con asombro la belleza que envuelve mi vida Porque estoy aquí Porque estoy aquí Dios gracias a ti Tengo todo gracias a ti No me hace falta nada por ti Tengo todo gracias a ti Tengo todo gracias a ti No me hace falta nada por ti No me hace falta nada por ti Tengo todo gracias a ti